te tengo un reto, si te comes estas dos alitas con ese jalapeño te doy 100 dólares ver para creer, 100 dólares si te comes ese jalapeño con las dos alitas ya perdí, 100 dólares me tienes que dar, ya perdí, 100 dólares, 100 dólares, ahí hay testigo, 100 dólares yo creo que ya perdí, ya perdí, era broma eres hombre, verdad? a veces, era broma yo más quería ver si comía chile, chile no picante bueno, gracias por mi idea bueno, pues voy a pagar porque si no está 100 dólares ahí está 5, 10, 5, 30, 35, 40, 50, 50, 50, 50, 60, 50, 70 y 100 dólares 80, 90, 100 ahí está, 100 dólares reto cumplido cuando quieras, me traes otros 6 alitas yo te traes